confirmen con un ok si ven la pantalla por favor confirmen con un ok muy bien ya saben desactiven audio y cámara por favor por respeto al expositor ya saben ya la dinámica y ustedes ya saben ya así que está de más así que vamos a empezar desde donde nos escriben chicos para que César con les conozca un poco desde donde nos escriben a los nuevos la mayoría son del 2021 César a mira son son alumnos nuevos la molina cineguilla arequipa el callao mollendo a de arequipa y ves un cobrador ya de oxapampa san luis guacho guancayo y avista ya listo guancayo te dejo en tus manos perfecto bueno a ver déjame ventanillo en el último está bien bolivia bueno eh muy buenas noches ya casi noches ya casi noches a todos eh mi nombre es César Aliaga asesor técnico de Arauco Perú el día de hoy vamos a hablar acerca de sistema minifix no es un tema bastante interesante no que es de que se encuentra dentro del del rubro de tipo de fijaciones no que puedes utilizar para para hacer un mueble en sí no entonces bueno quizá alguno sea la la primera capacitación que tengan conmigo no hay justo les mencionó William que un poco la temática de esta capacitación es que conozcan un poco la empresa la parte comercial pero o sea el fin el fin obviamente es comercial que conozcan la marca y y demás pero la este lo importante de eso no es que no solamente y y y me pongo en el lugar de ustedes a veces uy ah van a van a hablar de la marca no eh hay que hay que tomarlo como que como eh conocer más el producto no porque si nosotros conocemos más el producto que vamos a utilizar eh vamos a asesorar mejor al cliente no a veces a veces el cliente eh ha estudiado más eh del producto antes de adquirirlo no antes de tomar los servicios quizá de ustedes y hace algunas preguntas claves quizá para probarlos o solamente para poder aprender o simplemente de forma proactiva nosotros empezamos a hacer el asesoramiento del cliente no solamente centrándonos en el tema de del mueble no que qué necesita sino obviamente qué necesita y en base a eso qué tipo de material nosotros le podemos recomendar eh en base a eso empezamos y eh a ver vamos acá vamos a ver acá ya listo entonces un eh para entrar en contexto para poder que ustedes puedan conocer mejor la empresa le presento a Arauco somos una empresa transnacional que se dedica a la elaboración de tableros de madera eh particularmente eh 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 tiene diversos negocios la empresa dentro de ellos es el negocio forestal que es dentro del rubro de panel de madera ¿No? Entonces vamos a poder encontrar que Arauco tiene uno punto ocho millones de hectáreas de patrimonio forestal en en toda Sudamérica solamente vamos a centrar en nuestra región ¿No? Esto quiere decir que la materia prima que extrae ¿No? Y la materia prima que utiliza proviene de fuentes sustentables y y sostenibles este punto es muy importante ¿No? O sea cada punto que vamos a hablar más que una presentación de empresa va a ser eh un tema que nosotros vamos a poder o herramientas que vamos a poder utilizar para sustentar el trabajo que nosotros vamos a realizar ahora ¿Qué quiere decir esto? Eh ¿Por qué es importante que ustedes lo conozcan? ¿Por qué? Porque actualmente eh uno hay mucha madera que está escasa en en territorios peruanos ¿No? Incluso hay algunas veces que triplay eh nacional suele escasear entonces eh hay clientes que tienen ese ese miedo de que el el producto de madera o el mueble de madera que está adquiriendo provenga de estas bosques que son deforestadas y no reforestadas ¿No? Entonces es algo muy importante lo que da como unas un título muy importante en la cual se 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 concreta en un certificado que Arauco sea una empresa forestalmente responsable que tenga eh certificados ¿No? Que sustenten lo que les estoy comentando entonces en pocas palabras es una empresa ecoamigable es importante que que comenten esto ¿No? Y que sepan que sepan un poco de dónde proviene el tablero melamínico lo siguiente es la ubicación o la presencia de Arauco en el mundo quizá alguna vez eh hemos escuchado Arauco y lo único o lo primero que hemos este se nos ha venido a la mente es ah es una empresa chilena ¿No? Como eh algunas unas personas este me comentaban en cuando se daba capacitación de forma presencial entonces Arauco es una empresa transnacional como les había mencionado en la cual tiene una presencia muy fuerte en todo el mundo ya que estamos presentes en los cinco continentes en algunos países con eh con oficinas comerciales ubicadas de forma estratégica como es es en el caso de Perú pero también nosotros contamos con para poder abastecer casi todo el mundo contamos con cincuenta plantas de producción a nivel mundial si nos centramos solamente en Sudamérica nuevamente podemos encontrar plantas en Chile Brasil ¿No? Argentina también y Uruguay entonces lo que vamos a entender es que Arauco se ubica dentro de las principales empresas productoras de tableros de madera de madera en todo el mundo ¿No? entonces es algo también que suele suele resultar muy atractivo al cliente cuando tú le ofreces un producto y el y el cliente no no conoce de dónde proviene la melamina que le estás ofreciendo que el cliente particularmente ha ofrecido ha elegido ¿Sí? Entonces Arauco dentro de la gama de productos podemos encontrar estos principales que se comercializan en el mercado peruano ustedes ya conocen algunos eh hoy vamos a hablar solamente de Vesto ¿No? Ya que en la línea de o en la clasificación de paneles vamos a poder encontrar Arauco Play Arauco Play, Trupan, Durolac y también el MDP quizá bueno ya como lo hemos venido haciendo con con Sdinfor ¿No? Con William hemos estado dando capacitaciones de cada uno de los productos de esta forma nosotros hemos podido eh hemos podido encontrar estas cualidades de cada uno ¿No? Y en qué momento en qué momento lo puedo lo puedo utilizar a ver espérame William voy a conectar el el cargador que me olvidé conectarlo un momento porfa dame un minuto no no un segundo listo a ver perfecto ya disculpame por el pequeño paro bueno entonces les comentaba que hemos tenido capacitaciones de cada uno de los productos eh quizá eh más adelante lo vamos a seguir haciendo porque hay productos muy interesantes y que no necesariamente conocen eh que otro tipo de uso se le puede dar ¿No? Entonces vamos de frente a la parte de Vesto para lo que es Melamina Vesto para lo que es la Melamina como sabrán la Melamina está tomando un gran porcentaje de uso en en lo que es confección y diseño de mobiliario ¿No? eh emplazando un poco desplazando un poco al a los tableros de madera a los muebles hechos netamente de madera sin procesar esto ¿Por qué? Porque es muy práctico tiene es un tablero que ya tiene una terminación y es muy versátil pero a su vez a su vez el tema de la Melamina para algunos clientes suele ser muy nuevo ¿No? ¿Por qué? Porque vienen de esta línea tradicional de que no que han estado utilizando que mantienen muebles de madera eh antiguos en su casa ¿No? Entonces a esto se va un concepto y surgen bastantes este interrogantes como cuáles como el tema del si la Melamina si si la Melamina eh tiene una muy buena duración muchos piensan que un un mueble Melamina por algunas malas experiencias con algunos muebles que han comprado quizá piensan que la Melamina es un tablero descartable ¿No? Que no va a durar mucho eh o que no va a tener mucho tiempo de vida entonces es importante por eso como les dije un poco conocer más allá del producto ¿No? Eh más allá del formato más allá del de los espesores ¿Qué cosa te ofrece en este caso en esta oportunidad eh Melamina de esto para ti y de esa forma también se lo traslades a tu cliente la primera pregunta que les hago es ¿Qué cosa es un tablero melamínico? ¿No? ¿Qué cosa es? Una pregunta muy clásica que te va a hacer el cliente estimados estimadas eh ¿Qué cosa es? Si nosotros nos hacemos esa pregunta ¿No? Y quizás ustedes se lo puedan responder eh en 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 sus ubicaciones ¿Qué cosa es? Si un cliente si un si un cliente me pregunta ¿Qué cosa yo le respondo? ¿No? ¿No? Y se lo digo en parte de la experiencia porque cuando está en capacitaciones presenciales muchos eh daban conceptos equivocados ¿No? Es mesían es un tablero de de viruta ¿No? que 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 eh eh de una empresa de que que de unas de algunos de algunos aserraderos de algunas carpinterías se obtiene la viruta ¿No? Se consigue la viruta y se pega y se hace una especie de masa y se se termina convirtiendo en un tablero y encima se le pone un 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 sticker. Ese es uno uno de los muchos eh conceptos que que se piensa ¿No? Otro que es de madera reciclada eh a veces podemos 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 decir eso y el y al cliente ya no le resulta muy muy atractivo ¿No? Entonces es igual que yo te diga que voy a hacer una mueble con madera reciclada que he conseguido de 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 una carpintería como que no como que no suena tan bien ¿No? Y no es y no es así la realidad de un un tablero melamínico en este caso de melamina esto ¿Qué cosa es un tablero melamínico? ¿No? Un tablero melamínico está compuesto de dos partes una de ellas es el papel melaminizado el papel melaminizado también se desglosa en dos partes que vienen a ser papel si un papel la cual se encuentran los diversos diseños los diversos diseños de de melamina visto que son cuarenta y sobre ese papel se le añade una resina esta resina ¿Cómo se llama? A ver esta resina se llama melamina ¿No? Una resina melamínica entonces es ahí donde proviene también respondemos también una pregunta muy frecuente que siempre me dicen ¿Qué cosa es melamina? ¿No? ¿Qué cosa es la melamina? ¿Por qué? ¿Por qué se llama melamina? ¿No? La melamina es la resina que se le coloca al se le coloca al final del producto ¿No? Lo que le va a dar es recubrimiento y dureza superficial y sobre y una vez junto ¿No? Está el papel y esta resina se llama papel melaminizado de la cual a su vez impregna sobre un tablero aglomerado ahora aglomerado el término aglomerado es muy general la cual uno de los tipos de aglomerados tipos de aglomerados viene a ser el MDP lo que encontramos como cuerpo ¿No? Como el tablero del de melamina vesto ¿Qué cosa es un tablero de MDP? Entonces quizá hayan personas que han estado en capacitaciones de vesto anteriormente enfatizamos mucho esto el tipo de aglomerado porque esto va a caracterizar la dureza la resistencia de tu mueble ¿No? Entonces el MDP es un tablero de partículas de madera de mediana densidad la característica de este tablero de este tipo de aglomerado es que está compuesto con dos por dos tamaños de partículas eh partículas grandes que vas a poder encontrar en el medio del tablero ¿No? Y son partículas grandes largas y esbeltas lo cual va a generar un entrelace como una especie de tejido entre sí ¿No? Obviamente eh disminuyendo significativamente el los los espacios que dando como resultado que sea un tablero este muy compacto ¿No? sabemos que si si tenemos un tablero compacto en las partes eh en la parte interna de su estructura vamos a tener una mejor fijación de tornillo y sobre bueno a los bordes ¿No? O abrazando como haciendo una especie de sándwich de estas partículas largas vamos a poder encontrar partículas finas partículas más pequeñas ¿No? y de mayor densidad ¿No? Y de mayor densidad ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que eh va a ser como una especie de protección al momento que tú hagas un corte en tu máquina tanto en en tu cierre mesa ¿No? De banco tu 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 cierre circular una escuadradora ¿No? Entonces vas a vas a vas a obtener como resultado un mejor corte de lo que es el tablero melamínico Terminaciones que vas a poder encontrar en melamina esto en realidad tiene cinco terminaciones eh que se ubican de forma estratégica en algunos diseños en todos los diseños mejor dicho ¿Sí? En todos los diseños en este caso vas a poder encontrar terminaciones eh en mate natural terminaciones en softwood para los diseños maderados la diferencia entre estos dos estimados y estimadas eh es que el mate natural o como si un hombre lo dice te va a dar esta tonalidad mate ¿No? Es dicha tonalidad es es se encuentra muy en tendencia ¿No? Obviamente haciendo que se pueda eh percibir y se pueda notar los el diseño de melamina que has escogido a pesar que le esté dando la luz o sea es una una de las ventajas también y lo que respecta a texturas o respecta al al tema de sí al al tacto ¿No? Eh vas a encontrar el tema el el popular por hundido ¿No? Una un bajo relieve que va a semejar mucho eh una chapa natural a diferencia de madera a diferencia de madera a diferencia de madera a diferencia del softwood que es el más clásico ¿No? Que eh la textura va a ser en alto relieve la cual te va a dar esa sensación que estarías tocando las fibras mismas de la madera las mismas vetas de la madera eh otros eh otras terminaciones que frost eh el y el también el textil ¿No? El hilado que encontramos ahí son son este son dichas terminaciones que vamos a poder encontrar primero el frost eh y el texturado en la colección en la colección en la colección en la colección unicolores y en hilados eh netamente eh netamente y exclusivamente la colección textil obviamente ¿No? Porque tiene esta este o le da este toque de realismo al momento de poder encontrarlo en ese tipo de de diseños ¿No? Bueno aquí habíamos hablado un poco de los tipos de aglomerados eh y esto es parte esto es parte del del tema de la capacitación adelantando un adelantándome un poquito ¿No? ¿Por qué? Bueno ahí bueno ahí puedo retroceder un poco para hablarles un poco de los tipos de aglomerados y la importancia que tiene que ver al momento de hacer fijaciones eh y así le presento Melamina Vesto Melamina Vesto es un tablero eh siete por ocho es de formato más grande del mercado que trasladados en milímetros es dos quince de ancho y dos cuarenta y cuatro de largo vas a poder encontrar espesores de quince milímetros y de dieciocho claro claro que en quince hay eh hay algunos diseños si es un poco limitado ¿Por qué? Por el tema de demanda del mercado peruano sabiendo ¿No? De que el mercado peruano más se mueve con melamina de dieciocho milímetros ahora este si vas a poner vas a poder encontrar los cuarenta diseños en este espesor de dieciocho como te comentaba principales aplicaciones estimados eh es molería puedes utilizarlo bueno es lo lo más clásico y lo más lo más básico ¿No? La cual todos aprendemos a utilizar el tablero siempre molería pero también puedes darles otros usos más decorativos con fines decorativos o con fines eh complementarios a tu mueble ¿No? como es el revestimiento de paredes interiores con melamina de esto eh como vemos en la imagen en la imagen del medio ¿No? En este caso está cumpliendo solamente con un fin decorativo pero también puedes complementarlo quizás puedes hacer un mueble del mismo color caramel que es el que estamos viendo en la foto un mueble caramel y que se pueda mimetizar tanto con la pared ¿No? Con ese panel que estás instalando eh otro tipo de uso es decoración ya que permite estos cortes eh tanto complejos ¿No? Que son 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 este permisibles en un tablero aglomerado como es melamina de esto ¿Por qué? Por el tipo de aglomerado y aquí aquí es la importancia de lo que yo les había hablado anteriormente del tipo aglomerado MDP ¿No? Eh porque las partículas finas que se encuentran a los extremos van a generar esta protección obteniendo obteniendo estos cortes limpios como vemos acá ¿No? Cortes limpios libres de astillamiento. Otro punto estimados eh es el tema del la protección de cobra antimicrobiana ¿No? Y aquí hago un pequeño paro para poder comentarles lo siguiente. Hoy en día como sabremos como sabemos todos estamos en un tema coyuntural bastante complicado la cual eh se busca actualmente estar en en ambientes más seguros ¿No? En ambientes limpios ¿No? En ambientes limpios ¿No? En ambientes limpios higiénicos lo que esto traduce ¿No? Podemos decir que da como resultado que un ambiente limpio va a ser un ambiente seguro ¿No? Obviamente un segundo ambiente seguro eh para que la persona se pueda desenvolver. A ver melamina de esto te da esta seguridad te da te puede aportar a lo que es la limpieza del ambiente ¿No? y y y en gran parte ¿Por qué? Porque los tableros que vas a utilizar los tableros de melamina de esto poseen esa protección de cobra antimicrobiano protección de cobre que está convertido el cobre en sales y se va se va a encontrar y se va a aplicar en las en la superficie en las dos caras del tablero no solamente en uno ¿No? en toda la superficie en las dos caras del tablero combinado con la resina melamínica generando esta capa protectora que va a inactivar y luego va a eliminar hasta el no veintinueve punto nueve por ciento de bacterias y gérmenes esto antes de las veinticuatro horas a temperatura ambiente ¿No? Hay que tener en cuenta eso generando así ambientes más saludables ambientes eh más limpios ¿No? eh porque si nos ponemos a ver el cobre el cobre es un metal eh por naturaleza eh antimicrobiano ¿Sí? Por por naturaleza antimicrobiano eh y es una propiedad que en estos momentos es muy valorada y muy pocos conocen ¿No? De de que de que beso tiene esta esta propiedad y se los cuento también como como parte del de 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 mi experiencia anteriormente cuando 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 estaba haciendo capacitaciones de melamina ¿No? 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 En qué momento en qué momento en qué momento de qué momento va a ser va a ser importante para para mí no comunicarle cliente eh como que no lo veían necesario ¿No? Algunos sí ¿No? Algunos No sé para qué les voy a mentir, pero la mayoría como que no le toman tanta importancia. Actualmente, no solamente lo que es melamina, sino en muchos productos, como ustedes se habrán dado cuenta, muchos productos que se comercializan tienen este plus de antimicrobiano, antibacterial. Entonces, ustedes se pueden haber dado cuenta que existen más productos así. Porque, como ya les mencioné por la coyuntura, a veces exige que utilicemos este tipo de productos. Entonces, entiéndase de que esta protección o esta propiedad del tablero te va a otorgar un beneficio y te va a abrir las puertas a más proyectos. Porque hay dos miras. La mira de nosotros, lo que vamos a trabajar con melamina, porque vamos a entrar a proyectos estatales o privados que requieran de trabajar con tableros melamínicos que tengan esa propiedad antimicrobiana. O también, algunos proyectos puntuales como cuáles. Laboratorios, farmacias, clínicas. Este sector que está creciendo por la demanda que está habiendo en estos tiempos. Pero también, de cara al cliente, va a ser muy interesante. O sea, decirle al cliente cuando escoja su proyecto, su escritorio, por ejemplo, y escoja un diseño en melamina de esto, decirle que este tablero tiene esa protección de cobra antimicrobiana que ha sido certificado bajo el ISO 22196. Puedes cargar este estudio para que lo puedas presentar. Ahora, ustedes se preguntarán, ustedes se preguntarán, estimados, ¿en qué, en qué, o cuánto tiempo me va a durar esta protección de cobra antimicrobiana? ¿Cuánto tiempo? Ya que es una protección. Te comento que va a durar durante todo el tiempo de vida útil del tablero, en este caso de la melamina, ¿sí? De la melamina, de la resina melamínica. ¿Qué pasa si yo elijo el tablero? ¿Qué pasa si yo elijo la melamina? Ya vamos a ser un poco extremistas. Lo que va a suceder es que también vas a retirar, o sea, retiras el diseño y retiras la protección de cobra antimicrobiana. Me gusta poner esto en claro, porque a veces se suele confundir de que todo el tablero, incluido el aglomerado, tiene esa propiedad. Lo siguiente es que, bueno, esto sí es muy importante y ya se me estaba pasando. Esta línea, o sea, esa propiedad no es una línea de vesto, por ejemplo, por si acaso, está presente en todas las líneas de melamina vestosa, en todos los diseños desde el blanco hasta el último diseño que vamos a lanzar, que hemos lanzado, ¿no? Entonces, el precio, una vez que ustedes adquieran el tablero melamínico, ya está contemplado en la protección de cobra antimicrobiana, ¿no? A ver, hasta aquí la parte comercial. Estimados, no sé si tienen alguna duda del producto. Sí, C. Torres dice, ¿Esta protección aplica a todos los productos y desde cuándo están usándola? A ver, muy buena pregunta, estimado. A ver, te digo, esta protección está en todos los diseños de melamina vesto, Sí, no solamente en algunos, no solamente en algunos maderados, sino en todos los diseños, del color blanco, sí, que tú estás llevando hasta el último diseño maderado que hemos lanzado. Y vamos a seguir lanzando, y los nuevos diseños van a contener este tipo de protección de cobra antimicrobiana. Así es. Ahora, ¿hace cuánto tiempo? Mira, desde que se lanzó melamina vesto, hace un poco más de siete años. Y ahí esto vuelve un poco lo que les había mencionado, ¿no? Sino que cuando se lanzó, ¿no? Y algunos años, o algunas personas, no le tomaban importancia. Algunas sí, algunas sí. Y esto hacía que se, que se, a ver, que se caracterice, ¿no? Que se diferencie de sus muebles de melamina de otro tipo de muebles. A veces resaltaba este producto, esta propiedad, y era más atractivo. Eso ya es un tema un poco más comercial, ¿no? Entonces, de que, por ejemplo, Pepito vendía muebles de escritorio y y Beto vendía también muebles de escritorio. Pero los dos utilizaban melamina de esto, por ejemplo. Pero Pepito, ¿qué decía? Yo vendo muebles de escritorio con protección de cobra antimicrobiana o muebles de escritorio antimicrobianos. Mientras que Beto vendía muebles de escritorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es más más atractivo al cliente? Hay que ponernos en ese en ese punto, ¿no? Nosotros somos clientes. Obviamente, lo que me llama más la atención y al mismo precio, ¿no? O quizá este valor agregado también podría hacer que se diferencie de mercado también por un tema de precio, ¿no? Y este es un tema un poco más comercial, pero para que se entienda un poco la importancia de conocer las propiedades y características del producto que tú utilizas. Así es. No sé si hay alguna otra consulta, estimado. No hay ninguna consulta, dice, todo ok. Todo ok. Ok. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. ¿Ustedes ya han llevado la capacitación de Melamina Vesto, William? No, yo les paso, claro, yo les paso a la mayoría de los alumnos sobre el tema de Vesto, les paso en su aula virtual. O sea, en su aula virtual ellos ya tienen, como les había comentado a ustedes, o sea, las capacitaciones necesarias para que ellos lleguen con una base. No, es más, también nosotros con Melamina Vesto también. Sí, no se preocupa. Ah, perfecto, perfecto, William. Listo. Entonces, bueno, avanzamos con el tema. ¿Sí? Buenas noches, una consulta. Arturo está haciendo una consulta, sí, Arturo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, estimado, es lo que usted mencionó sobre microbiana, ¿cuál es el certificado que tiene y qué pruebas que lo tiene? Y si en este caso yo cuando compro la Melamina, así que cuando compro una pieza de Melamina, se me torna ese certificado. Gracias. Gracias. Y gracias por la pregunta, Simado. Mira, primero el certificado te lo podemos compartir, te lo puedo compartir mediante William, no hay ningún tipo de problema, pero también está a libre descarga en la página web, ¿sí? Todos los certificados de Melamina Vesto y de los productos Arauco se encuentran en la página web, en la sección de los productos. Bueno, la prueba básicamente se ha hecho bajo el criterio del ISO 22196, ¿no? Ha aplicado más a las bacterias más comunes como el estrafilococos y otro que no me acuerdo, pero son los más comunes, las cuales suelen generar problemas, ¿no? Algunas enfermedades. Eso, eso, y nuevamente indicar que la propiedad antimicrobiana lo da las sales de cobre que se encuentran en las superficies, en las dos caras. Así es. No sé si hay otra consulta, si más, así, para pasar al otro tema. Creo que ya, buenas noches, esta protección antimicrobiana ¿cuánto tiempo dura? Creo que ya le dijo, creo, desde el comienzo, ¿no? ¿No? Está presente durante toda el vida, toda la vida útil de la melamina, de la melamina. Que quede bien claro eso, estimados, de la melamina. Si estaba hablando netamente, puntualmente, de la melamina, hemos hablado que la melamina ¿qué cosa es? ¿Es? ¿Qué cosa es la melamina, estimados? A ver, si yo soy cliente te digo, ¿qué cosa es melamina? O, o técnicamente, ¿qué cosa es la melamina? ¿Qué viene a ser? Viene a ser la resina que se utiliza, ¿no? La resina que se utiliza para poder impregnar el papel al tablero y esa resina melamínica es lo que le va a dar la dureza superficial que cuando tú lo estés utilizando como un una cubierta escritorio, ¿ya? No, no se esté gastando pues como suele suceder en otros tipos de tableros, ¿no? Que pasas mucho el mouse y en un momento a otro tú te das cuenta y está claro, ¿no? Se salió por completo el diseño. Así es. Ya, listo. Entonces, listo, perfecto, William. Paso al otro punto. Bueno, pasamos aquí al tema de armados con sistema minifix. En este caso vamos a hablar directamente del sistema minifix. Ese es un tema que bueno, cuando antes de la pandemia se hacía de forma presencial como todos los temas que estamos haciendo pero eso a veces lo complementamos con un armado. Quizás más adelante vamos a hacer un ya vamos a empezar con los temas armados, ¿no? No, William, algo virtual, quizás en colaboración contigo. Sí, una consulta más, por favor. Dígame. Sí, una consulta en cuestión de la limpieza es lo que ¿cómo le podría indicar en este caso al cliente, al usuario, con qué productos y con qué frecuencias es recomendable limpiar la melamina, ¿no? Tanto para que no disminuya en este caso la apariencia y también su efecto antimicrobiano. Gracias. Listo. Oye, y muy buena pregunta. Es algo que se me olvidó comentarles. Y es una pregunta muy interesante que todos tienen que estar atentos a esta respuesta. ¿Por qué? Porque el tema del mantenimiento es fundamental. Incluso, si tú no le haces un buen mantenimiento a tu mueble melamina, tu mueble melamina quizás pueda reducir en tiempo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque también me baso en la experiencia que tengo al momento de dar capacitaciones de forma presencial. Yo les preguntaba a las personas, ¿no? Siempre habían personas que tenían experiencia y algunas que estaban empezando o que tenían cierta experiencia. Y les hacía la pregunta que a veces se quedan muy callados. ¿Ustedes le dicen con qué se debe limpiar al cliente el mueble melamina? ¿O simplemente le decía con qué se limpia un mueble melamina? ¿No? La primera pregunta ellos se quedan callados ¿no? Porque no todos le dicen al cliente ¿Sabes qué? Toma tu mueble y te recomiendo limpiarlo con tal, con tal, con tal. ¿No? Muchas veces nos olvidamos esa parte y le entregamos el mueble y chau, ¿no? Muchas gracias y está bien. ¿Y por qué? Porque a veces no sabemos con qué se debe limpiar o simplemente lo dejamos de lado porque creemos que no es necesario. A ver, primero, si lo dejamos a criterio de cliente la limpieza del mueble el cliente lo que va a hacer es coger un trapo un trapo que no utiliza o cualquier trapito y mojarlo ¿no? Lo va a mojar y con ese trapo mojado va a limpiar su tablero de melamina su mueble melamina. Ahora, si sumamos a eso que ustedes quizá en algunas partes no lo han canteado ¿no? Entonces el agua se va a meter por el lado que no tiene canto y se va a hinchar ¿no? O con el tiempo se puede generar una especie de hinchamiento se generan unas ampollas cuando aplicas agua de forma continua ¿no? y pasa mucho tiempo lo otro es que a veces el cliente piensa o ha escuchado ¿no? que voy a utilizar tiner ¿no? y ahí me voy un poco también del lado de nosotros los que trabajamos con melamina pensamos que el tiner es un líquido que es ideal para limpiar melamina como un tema de mantenimiento ¿no? el tiner lo podemos utilizar en dos ocasiones es lo que yo recomiendo ¿no? la primera es cuando hacemos el canteado ¿no? para quitar el pegamento que se queda el pegamento de contacto al momento que hacemos esta acción de canteado y la segunda vez que sería la última es cuando hacemos el armado de mueble cuando hacemos el armado de mueble tenemos que marcar algunas partes ¿no? porque para poder tener una estructura a 90 grados ¿no? que esté bien bien estable ¿no? que esté bien a tope y demás entonces se generan algunas marcas que uno mismo lo hace y con el tiner por un término de tiempo lo podemos limpiar pero ¿qué pasa si yo le digo al cliente o yo mismo limpio con tiner mi mueble melamina con el tiempo puede generar cierto desgaste en la parte de la del diseño ¿no? en la parte de las caras porque el tiner es un líquido solvente es un solvente en sí y el tablero melamínico está hecho a base de resinas melamínicas nos quedamos solamente con la palabra resina con la palabra resina en la cual ¿cuál sería la reacción de una resina frente a un solvente? con el tiempo se va a ir disolviendo se va a ir desgastando ¿no? esa es la acción que puede suceder obviamente con el tiempo no es de forma inmediata con el tiempo ahora el tipo de tiner también es importante ¿no? o sea si estamos hablando de un tiner básico son más económicos que estos son mucho más fuertes o sea es más se siente con el olor esto tampoco no se recomienda si vas a utilizar estas dos primeras acciones ¿no? y qué cosas se recomienda utilizar se recomienda utilizar alcohol isopropílico para limpiar de forma bueno las manchas caseras un lápiz un lapicero ¿no? una mancha de émpera quizá y sobre eso ¿no? sobre eso se recomienda se sugiere utilizar silicona ¿no? silicona estas siliconas para su prestigio sintéticas la cual va a generar una capa protectora una pequeña capa protectora que va a eliminar no que va a este va a evitar que va a evitar que se impregne el polvo ¿no? fácilmente entonces cuando tú hagas la limpieza como es una pequeña una pequeña capita media grasosa ¿sí? es algo es algo ligero entonces cuando limpias con el con un trapito o un paño de microfibra sale el polvo el toque y te genera un ligero brillo eso es lo que tú le tienes que decir al cliente en resumen cuando le entregamos el proyecto al cliente decirle de que tiene que utilizar ¿no? tiene que utilizar alcohol isopropílico para la limpieza del mueble o alcohol de 90 o de 70 ¿no? lo que se utiliza comúnmente en esos tiempos y una silicona ¿no? eso sería lo recomendado y así mejoramos el tema del postventa mejoramos la atención frente al cliente no solamente le entregamos un mueble ¿no? así es estimados entonces damos espero que les haya servido esta esta pequeña recomendación ¿sí? a ver Julia entonces empezamos sí correcto empezamos listo bueno igual estos puntos espero que les haya servido que no les haya aburrido porque creo que son sumamente importantes bueno a lo que vinimos vamos a hablar acerca del sistema Minifix ¿no? un poco más teórico el día de hoy algunas recomendaciones también acerca de este tipo de sistema ya que ya que generalmente hemos encontrado nos hemos topado con este con este sistema Minifix en los muebles RTA en los muebles que compramos en algunas tiendas por departamento ¿no? quizá hemos ido a ayudar a algún familiar o nosotros mismos lo hemos comprado por necesidad ¿no? porque hemos necesitado un mueble de forma urgente entonces lo hemos comprado y hemos visto este sistema novedoso para nosotros en ese momento ¿no? pero ¿qué cosa es? alguna vez nos hemos puesto a preguntar ¿qué cosa es? ¿cómo funciona? ¿o en qué momento lo tengo que utilizar? ¿en qué momento no? ¿sí? bueno primero el sistema Minifix este tipo de sistema de ensamble que es en el mundo de la melamina en el mundo del mueble ¿sí? existen muchos sistemas de ensamble de ensamble entonces este se creó hace muchos años hace muchos años por una empresa ¿sí? por una empresa que se llama Jafel y les digo que es uno de los inventos más revolucionarios dentro de la industria de mueble lo que dio como como apertura a los tipos de mueble RTA que son unos siglos en inglés que es bueno en inglés no es bueno significa listos muebles listos para armar o listos para armar algo así ready to ensemble listos para armar entonces esto esto permite de que las piezas de cada de cada uno de los muebles sean fáciles de armar ¿no? que no necesites de una herramienta como un atornillador o un taladro para hacer la unión solamente básicamente con un tornillo y sin ejecutar tanta fuerza entonces esto esto traslada a que un mueble con este tipo de sistema sea sencillo y sea práctico sobre todo por la eficacia que este tipo de este tipo de sistema ¿no? principalmente consta de dos partes una de ellas es la caja excéntrica que es la que encontramos acá la parte en la cual se coloca el desarmador ¿no? y el perno o cablija o prende extensión vamos a hablar un poco más acerca de este de este punto pero ¿cuáles son los beneficios? ¿o cuáles son las características? las ventajas primero es que va a permitir mantener ocultas las fijaciones ¿sí? si queremos hacer una unión de dos piezas ¿no? de corte de 90 por lo general lo más clásico es utilizar tornillos ¿no? va a generar una muy buena fijación entre esas dos piezas pero se va a ver el tornillo soluciones para tapar el tornillo ustedes ya lo saben que viene a ser los tapacantes perdón los tapas el tapatornillo autoadhesivo ¿no? entonces pero hay algunos clientes que a veces resulta ser un poco molesto o requieren de un acabado limpio como es lo que estamos viendo en estos momentos ¿no? también puede ser transportado con mayor facilidad ¿por qué? porque de esa forma yo puedo hacer un mueble un mueble con este tipo de sistema y lo traslado y lo armo en mi taller quizás lo puedo armar al toque y lo desarmó y lo llevo de forma rápida a la casa del cliente el cliente también en algún momento cuando suele mudarse o cambiar el mueble a otro lugar lo que va a hacer es desarmar ¿no? o llamarte a ti va a ser mucho más fácil este y desarmarlo de forma sencilla ¿no? desajusta en algunos puntos claves y se llega el mueble entonces va a ser transportado con mayor facilidad ahora lo que sucede también es que una vez que se hace las perforaciones una vez que se ya se fija este este tipo de sistema va a ser mucho más fácil hacer el armado ¿no? el armado va a ser mucho más sencillo eso serían las ventajas que podemos encontrar dentro de este tipo de sistema Minifix beneficio ¿qué sería? que no va a existir presencia de perforaciones como hemos hablado ¿no? aquí vamos a tener un acabado limpio vamos a olvidarnos de los tapatornillos autodesivos y vamos a utilizar y vamos a a usar a un 100% el acabado del diseño de la melamina que has utilizado ¿no? en ese caso un diseño de maderado se va se va a dejar reflejar en un 100% ¿no? a veces sin que se pueda obstruir por algunos tapatornillos algunos algunos temas de perforaciones y si estamos hablando de tipos de fijaciones el más clásico viene a ser los tornillos ¿no? que ustedes lo manejan o lo están empezando a manejar muy bien con tornillos en la cual se utiliza tornillos de 4x50 ¿no? para hacer este tipo de estructuras o sin embargo puedes utilizar también tornillos 4x30 para unir melamina sobre melamina esto ya usted lo maneja muy bien el otro tipo de fijación disculpe otro tipo de fijación viene a ser con tarugos ¿no? que también podemos hacer una capacitación acerca de todos esos tipos pero aprovechando el día de hoy voy a hablar un poco el tema de tarugos también es un gran apoyo cuando se hace mueble de melamina y vamos a decir que es la solución la solución si queremos tener el mismo acabado que utilizando una fijación de minifix ¿no? ¿qué tipo de tarugo necesito acá? es un tarugo de 3 octavos que al milímetro es 9,5 milímetros y necesitarías aquí una broca de madera de 10 milímetros ¿no? 0,5 milímetros más el tipo de tarugo que utilizas aquí es un tarugo de madera estriado con la punta cóncava ¿para qué? para que pueda en ese caso poder adherirse a anclaje anclarse mejor el pegamento ¿no? la cola la cola fría bueno y se utiliza cola fría ya les adelanté y de esa forma la única diferencia es que ya tiene que llevar un sistema prensado para que obviamente pueda anclarse y pueda hacer acción el pegamento la cola fría la desventaja es que ya no lo vas a poder desarmar fácilmente ¿no? vas a tener un acabado limpio pero no vas a poder desarmarlo si haces una caja con tarugos va a ser más difícil de que lo puedas desarmar a diferencia de un tema de minifix o también puedes utilizar las galletas de madera ¿no? estas clásicas galletas de madera este tipo de ensamble también que se utiliza mayormente con más frecuencia en las uniones de los cortes 45 ¿no? en los cortes 45 se tienen que hacer estas ranuras y colocarle estas galletas de madera que va va a ser el puente ¿no? el puente de unión entre estas dos piezas si hablamos del engalletado es un poco más complejo ¿no? es un poco más complejo porque estas ranuras lo tienes que hacer especialmente con una engalletadora una máquina muchas empresas lo tienen y básicamente es eso ¿no? puedes hacer la ranura en los cortes de 90 de 45 y estos grados ¿no? desde ahí como que ya no no te sabía precisar hasta cuántos grados puede puede hacer o hasta hasta qué grados de corte de un tablero melamina puede ser estas perforaciones estas ranuras ¿no? entonces ese es otro tipo de fijación lo siguiente es la perforación SCREG ¿no? unas perforaciones muy conocidas y que en estos tiempos lo estoy viendo más a menudo ¿no? las perforaciones SCREG principalmente esas perforaciones SCREG por la empresa que fabrica estas plantillas ¿sí? pero también llevan muchos nombres como perforación de bolsillos ¿no? sí de bolsillo este tornillo inclinado ¿no? este esos son los más conocidos hay como unos tres que también le llaman otros en otros países pero lo más conocido es SCREG de bolsillo y tornillo inclinado consta de de eso lo mismo que les he comentado de hacer la unión de dos de dos piezas pero con la inclinación del tornillo ¿no? obviamente anclándose por la parte interna estructural de la otra pieza entonces va a ser la misma el mismo trabajo que que el mismo tornillo cuando lo ponemos de forma del canto del canto externo perdón de la de la cara externa del tablero sino que aquí va a ser de forma interna ¿no? se va a ver se va a ver esta perforación como vemos acá este pequeño detalle ¿sí? pero tenemos que tener en cuenta en dónde lo vamos a hacer de forma de forma muy estratégica comúnmente este tipo de perforación se utiliza para madera ¿no? o para terciados aunque lo utilizan en en melamina también pero les digo que no está recomendado en algunas partes ¿no? sino que tenemos que saber en algunos sitios estratégicos porque no estaría soportando tanto el tema de peso ¿no? o la misma tracción entonces si queremos hacer un mueble por ejemplo un módulo de cocina y lo quiero unir con una perforación crece ahí es ahí es este no no recomendado ¿no? por el tema de la retención del tornillo así que este es otro punto y el sistema minifix que estamos hablando el día de hoy ¿no? como les como les dije estamos teniendo una visión mucho más mucho más técnica del tipo de fijaciones centrándonos en el punto del minifix hasta aquí tienen alguna consulta estimados William no sé si hay alguna duda ahí hasta hay alguna consulta chicos referente al tipo de fijaciones ¿qué dice? pueden activar su audio no hay problema sobre el tipo de fijaciones pueden activar pueden activar su audio o next dice next si te escuchamos Richard hola este buenos noches en lo que es de fijaciones perforaciones cre se ve que es un es una una abertura bueno en este caso grande ¿no? ¿cómo sería para poder tapar esa ese ese hueco ¿no? para que no quede ese ese largo claro muy buena mira como te dije esta perforación crees en su mayoría es para madera ¿no? en la cual la madera te permite masillar entonces si si todavía no has trabajado con madera o quizás ya si queremos masillar lo que es las perforaciones que hemos hecho con tornillo se agarra un poco del polvillo o la viruta que ha quedado al momento de cortar o al momento de lijar entonces se le aplica un poco de cola ¿no? a veces una gota de 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 tíner y ya un poco de si nos ponemos un poco más artesanales se recomienda nos dicen que es un poquito de limón para que se aclare entonces esto se hace una especie de masa masa casera y tapas estos estos huequitos que dejan ¿no? eso es en el caso de madera o en el caso de terciado ahora en el caso de melamina ahí viene a ser un poco más complicado es por eso que les decía que no o sea se puede utilizar un tablero melamina pero no es tanto lo recomendado ¿no? así que hay que pensarlo muy bien si es melamina y tú compras estas plantillas tipo crex al momento que compras la plantilla tipo crex te viene unos zapones justo de la misma dimensión para que para hay como tres cuatro colores para que puedas simular un poco ¿no? y cuando pases la mano no no sientas esta esa perfuración eso eso es básicamente pero otra solución puedes hacer lo que te dije con la pasilla pero al fin y al cabo o sea no como que no quedaría ¿no? ¿en dónde se recomienda? ¿y en dónde lo he visto? yo todavía no he utilizado esta perforación crex todavía no he conseguido esa plantilla pero lo he visto mucho en las partes de las de las traseras de melamina o sea un mueble de melamina vas a utilizar como trasera también melamina entonces en lugar de poder fijar la trasera con tornillos a los costados si se vea todo el arco entonces lo fijas por la parte interna ¿no? entonces esa es una de las de las uno de los usos más frecuentes o también en los cajones la estructura de cajón y eso eso es lo que se utiliza no sé si exista otra consulta William o alguien quiera participar lo que dicen a ver dicen ¿con qué máquina hago las perforaciones para el minifix? y dice ¿cuál es el tipo más adecuado teniendo en cuenta el precio? claro a ver muy buena pregunta y vamos a la siguiente diapositiva justo vamos a entender un poco el minifix y vamos a entender un poco el minifix como les había dicho al inicio esta este sistema es muy es muy simple sí es muy simple pero a su vez es se puede pensar que es un poco complejo porque no se tiene las medidas porque no se porque quizás no hay mucha información acerca de qué es lo que se necesita pero es tan simple como como hacer una perforación para tarugos es lo mismo ¿no? primero el minifix vas a encontrarlo en dos partes que es la caja ajuste ¿no? o la caja excéntrica que viene a ser el nombre el nombre técnico y el tornillo tensor ¿no? estos dos van a ser la unión ¿no? van a generar tracción entre sí generando esta presión inversa entre cada una de las dos piezas a ver primero las partes del minifix la caja que encontramos acá sí todos todos de todas las marcas porque ya no solamente Jafel hace este tipo de sistema hay muchas marcas muchos de ellos importados entonces vamos a encontrar esta hendidura que es estrella y esta esta marca ¿no? que es una flechita en la cual esta flecha o esta punta va a indicar el ingreso del tornillo tensor ¿no? de esta parte de la cabeza del tornillo tensor entonces esto es básicamente lo que tenemos que saber lo siguiente es que el tornillo tensor consta de lo siguiente de las siguientes partes la cabeza en la cual se va a alojar en la parte del minifix de la caja excéntrica o la caja de ajuste tenemos esta rosca que encontramos acá que es el tarugo expansivo sí el tarugo expansivo ahora ¿en dónde se coloca el tarugo expansivo? vamos a ver acá ¿qué necesitamos para su aplicación? importante una broca Forstner importante es una broca Forstner de 15 milímetros sí de 15 milímetros este la misma el mismo tipo de broca que utilizas para hacer las perforaciones de bisagras es la que tienes que utilizar pero ya no lo vas a comprar de 35 sino que lo vas a comprar de 15 milímetros ¿sí? tiene que ser exclusivamente eso no vale utilizar este estas estas sierras de copa eso no vale utilizar tiene que ser esta broca Forstner para que pueda comer toda esta esta parte ¿no? y obviamente te genere una perforación tal tal cual de que una perforación para para bisagras lo siguiente es que tienes que utilizar brocas de estas de tres puntas ¿no? o conocidas mejor como brocas de madera pero ¿qué tipo de broca o qué tipo de diámetro? tiene que ser de 10 milímetros y de 8 milímetros ¿sí? 10 milímetros y de 8 milímetros ¿qué más? necesitamos vamos a ver un martillo ¿sí? o sea vamos a ver que o sea son una herramienta muy básica así que la mayoría de ellas tenemos atornilladores manuales y una un atornillador eléctrico o un taladro si tienes un taladro de banco mejor y esto solamente para perforaciones entonces vuelvo a decir necesitamos una broca forner de 15 milímetros broca de tres puntas o brocas de madera de 10 milímetros si de 8 martillo atornilladores manuales y un atornillador eléctrico solo para perforaciones el paso 1 primero ¿qué tenemos que hacer? tenemos identificar cuál es la pieza que va a alojar el tarugo expansor ¿no? este tipo de tarugo entonces una vez que hemos identificado la pieza si va a ser si lo vamos a colocar en el medio del tablero o si lo vamos a colocar al extremo a ver déjame déjame a ver voy a ver si tengo una una muestra no una muestra de tablero entonces a ver justo tengo que esta muestra de tablero ya a ver si nosotros este tarugo tiene que ir como si nosotros este o como si pensáramos en dónde va a ir el tornillo ¿no? si queremos hacer una unión una unión de una caja por ejemplo esta broca tiene que ir al eje del espesor de la melamina que estamos utilizando entonces el eje ¿cuál va a ser? va a ser 9 milímetros ¿no? pero si queremos hacer la parte no sé la parte de una división obviamente este fijamos ¿no? fijamos la distancia y lo ponemos en el medio ¿sí? entonces puede ser al eje o puede ser en el medio o en donde tú estés necesitando o estés pesando según el diseño de tu mueble que requieras hacer a ver entonces una vez marcado ¿sí? utilizamos la broca de 10 milímetros para hacer la perforación y que se pueda colocar el tarugo este tipo de tarugo que por lo general es un tarugo de plástico y va a entrar a presión ¿sí? lo apoyamos nos apoyamos un poco con el el martillo o si tenemos un martillo de goma mejor para que pueda introducirse hay que tener en cuenta que una vez que coloquemos el tarugo o tensor acá este tarugo de expansión ¿no? ya no va a haber forma de que lo podamos sacar así que la medida tiene que ser exacta ¿sí? medir al eje si vamos a hacerlo a los bordes o en la parte del medio medir exactamente cuál es el eje o la medida intermedia entre estos dos ¿no? si nos equivocamos ahí va a haber problemas lo siguiente es que una vez que hemos hecho y hemos colocado este tarugo expansor vamos a colocar el tornillo este tornillo tensor como hemos hablado acá este tornillo tiene vamos acá tiene estas estas rojas obviamente la cual va a ser que puede introducirse fácilmente en la parte del tarugo y puede hacer presión ¿sí? una vez que se va ajustando va a ir haciendo presión y les digo que va a ser muy fuerte muy fuerte y esto es lo necesario para que no pueda generar o para poder tener una estructura más estable instalación del paso 3 es lo siguiente y aquí viene a ser un poco la parte un poco más complicada ¿no? tanto compleja en tanto compleja y la más importante del sistema minifix a ver aquí prestamos atención una vez que hemos ya colocado en la parte del borde del del tablero ¿no? o de la caja que estoy haciendo ya está con el tarugo tensor ya está ya está con el tarugo expansor y está con el tornillo tensor está perfecto está bien ajustado vamos a tener que ir a la siguiente parte ¿no? y de esa forma hacer dos perforaciones dos perforaciones que parecen mucho cuando vamos a poner una chapa en una puerta ¿sí? es casi casi lo mismo para ello vamos a hacer primero la perforación con la broca Frostner ¿sí? de 15 milímetros acá pero pero lo tenemos que ubicar a 34 milímetros ¿sí? a 34 milímetros del borde a 34 milímetros ese va a ser el punto de eje donde voy a empezar a hacer la perforación una vez que yo hago la perforación tiene que pasar casi hasta el eje del espesor del tablero que estamos utilizando en ese caso estamos utilizando este una melamina de 18 viene a ser 9 milímetros ¿sí? casi 9 milímetros de perforación de profundidad ¿sí? entonces una vez que tenemos esta perforación procedemos con la segunda perforación que va a ir que va a hacer que se comunique con la perforación previa que ha sido realizada para este punto vamos a utilizar la broca de 8 milímetros tienes que tienes que ubicar el eje también de toda manera si estamos trabajando con melamina de 18 ubicas el eje que es 9 milímetros y hacen la perforación de 8 milímetros ¿sí? tiene que ser equidistante a la posición de la perforación de la primera perforación que hemos hecho entonces hacen la perforación aquí bueno aquí creo que ya es intuitivo hasta donde tiene que llegar ¿no? pero en medida tiene que llegar hasta los 34 milímetros una perforación de 34 milímetros y la acción va a ser que se genere un canal ¿no? un canal de comunicación entre estos dos una vez que ya se ha hecho esta perforación y está perfectamente colocado procedemos a colocar la caja excéntrica una vez que está la caja excéntrica tenemos que ubicarlo de tal manera de que la punta o esta flechita vaya dirigida ¿sí? vaya apuntando a la perforación o al lado del borde o al extremo del tablero ¿sí? hay que tener en cuenta eso ¿qué pasa si no lo ubicamos así al momento de instalar? bueno la perforación estaría de forma escondida en la cual no estaría generando un ajuste entre estos dos una conexión entre el tornillo tensor y la caja excéntrica y por lo cual obviamente ¿no? deducimos de que no va a haber una fijación entre estos dos si se va a salir entonces siempre hay que tener en cuenta eso hasta ahí no sé si tiene alguna duda para no generar mucha confusión ¿hace ahí alguna consulta chicos? ¿hace ahí alguna consulta? César una consulta hola ¿qué tal? hola buenas noches mira yo he trabajado con el sistema minifix pero casi no se usa ese tarugo de expansión hasta los muebles importados vienen solamente con una guía para colocar el eje ese directo el tornillo de expansión he visto que lo usan a veces pero para tornillos más no para el para el para el poste del del minifix ya mira lo que sucede con estos muebles importados primero el sistema minifix hay muchas muchas variaciones una de ellas es que el tarugo el tarugo expansor puede venir tanto de nylon de PVC de plástico o puede venir de metal ¿no? este muchos muchos muebles RPA creo yo por un tema de reducción de costos es que no utilizan ese tarugo expansor la cual es sumamente importante porque va a generar un buen anclaje del tornillo tensor con la pieza que va a sujetar o que va a hacer esta unión con con estructural con la con la caja ¿no? por lo general cuando tú vas a ir a comprar o al menos las veces que siempre he estado utilizando el sistema minifix siempre me vine con un tarugo expansor ahorita no tengo uno uno a la mano pero siempre te viene viene un kit te viene el tarugo expansor te viene el tornillo tensor te viene la caja excéntrica y es más te viene con una tapita para que puedas para que pueda cubrir esto como si fuera un tarugo perdón como si fuera este este tapa tornillo a presión idéntico para que puedas cubrirlo y para que no se pueda ver ajá pero sí hay casos que el mismo tarugo el mismo tornillo se ancle directamente al tablero pero no no es tan conveniente y es donde puede surgir los famosos este estas estas inestabilidades estructurales del mueble ¿no? la cual son muy famosos siempre son muy conocidos por los muebles de RTA que se consiguen algunos en algunas tiendas por departamento así es dice Saúl dice en una unión ¿cuánto se tiene que instalar? en una unión mira el criterio es casi igual como el tema del tornillo es la misma distancia hay hay algunas hay algunos requerimientos mínimos de distancia que viene a partir de los 5 centímetros ¿no? perdón 4 5 centímetros como mínimo para que pueda generar una muy buena fijación en los bordes o en las esquinas pero después la distancia viene a ser como un tornillo tiene que ser equidistante de acuerdo a la longitud que tú consiguieres ¿no? ya Gino ¿puedes activar tu audio? Gino Rodríguez ¿qué tal profesor? buenas noches hola sí tengo una pregunta hola ¿qué tal amigo? gracias por la presentación está muy buena quería preguntar ¿cuánto es el hoyo la profundidad de la de la broca Forstner para poner esa cajita excéntrica? claro mira el hoyo tiene que tiene que llegar hasta el eje o la la parte media del tablero si estás trabajando con melamina de 18 milímetros tiene que llegar hasta los 9 milímetros aproximadamente ¿por qué? porque va a tener que comunicarse con el otro ¿no? entonces si estamos si estamos ubicando esta parte del canto que es 9 milímetros de 8 milímetros de 8 entonces tiene que ir tiene que comunicarse entonces es 9 milímetros de profundidad más los 4 milímetros que viene a ser lo que va a comer esto acá 9 10 11 12 13 milímetros exactamente 13 milímetros porque aquí 13 milímetros es exactamente gracias por la precisión porque esta broca está entrando al eje y como es el eje es 9 milímetros ¿sí? y sobre este eje obviamente está está compartiendo un diámetro de 8 entonces la mitad viene a ser 4 9 más 4 nos da la sumatoria de 13 milímetros que es exactamente la profundidad que se tiene que se tiene que se tiene que utilizar para hacer esta esta caja excéntrica ahora para poder para poder colocar la caja excéntrica ahora es exactamente 13 milímetros ¿qué pasa si yo lo hago menos? ¿sí? no va a haber una comunicación no va a haber un perfecto ajuste entre el tornillo tensor y esta caja la cual se traslada ¿a qué? de que va a ser un ajuste muy pobre o que simplemente no no va a funcionar el sistema ¿sí? así es ¿has pedido otra consulta chicos? ¿has pedido otra consulta para pasar a otro tema? ¿sí? ¿todo bien? ¿todo ok? ¿qué tal? ¿sí profesor? Héctor sí te escuchamos ¿héctor? sí ¿no? sí te escuchamos ¿hóla? sí ¿alguna consulta? ya nada más pasamos a otra diapositiva sí pasamos a otra diapositiva listo listo pasamos a la a la siguiente diapositiva entonces la instalación que viene hacia el paso 4 es lo más sencillo este tipo de sistema permite un giro máximo de 180 grados o sea sentido horario en la cual tiene que ser completo aquí no podemos hacer un giro menos de 180 grados ¿por qué? porque no va a generar una un perfecto ajuste entre estas dos partes que hemos hablado ¿no? así que eso eso sería eso sería una de las de las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta ¿no? y ahí podemos encontrar en la en la gráfica un poco cómo es que se estaría utilizando así es a ver lo siguiente viene a ser algunas recomendaciones y casi ya terminado la capacitación algunas recomendaciones y el plano el diagrama de detalle o el diagrama de cómo se tendría que hacer esta perforación un poco un poco más un poco más gráfico y teniendo en cuenta lo siguiente es que la perforación se hace 34 como bien les mencionaba 34 milímetros con la broca de 15 y se utiliza la broca de 8 milímetros para hacer la perforación al eje como hemos encontrado al eje siempre siempre al eje del del canto de la melamina que estamos utilizando recomendaciones viene a ser una de las principales es que se recomienda utilizar tanto muebles pequeños y medianos no se recomienda hacer un mueble grande con el sistema minifix con ese tipo de sistema porque a diferencia en el tema de unión o retención de piezas versus un mueble de tornillos es ligeramente menor pero si estamos hablando de piezas grandes en la cual va a tener que soportar la misma carga del peso de la melamina entonces ahí sería ahí sí presentaría algunas complicaciones técnicamente se puede utilizar ese tipo de sistema de forma estratégica o se puede complementar con otros tipos de fijaciones por ejemplo se puede recomendar el uso de este sistema en en algunos muebles o en algunas partes de muebles que tengan difícil acceso ¿cuáles son esos? si estamos haciendo un working closet o estemos haciendo los los muebles estos muebles que van a ir de pared a techo ¿sí? y tienen que ir escuadrados de pared a techo obviamente no podemos poner un tornillo ¿no? y si no queremos colocar los clásicos estos estos estas uniones ralphix ¿no? estas escuadras de plástico entonces lo que se acostumbra es hacer uso del sistema minifix en esa parte ¿no? lo siguiente es quizá hacer hacer uso en muebles en la cual requieran de un mayor acabado estético ¿no? y también disminuir en gran cantidad la presencia de tornillos y como recomendación final sería que mejora la apariencia total del mueble así que es es sumamente importante que nosotros podamos reconocer cuál es el tipo de uso en qué momento podemos hacer uso del del minifix para poder uno tener mejores resultados para el cliente y para tener un mejor acabado ¿no? y a ver próximamente vamos a estar este William próximamente podemos hacer una capacitación del mismo armado del sistema minifix ¿sí? respetando un poco las distancias bueno respetando las distancias de perforación y también bueno para que conozcan una novedad que traemos próximamente William sí ya más práctico ¿no? ya con este tema teórico que ya sabemos ya creo que en la práctica viendo la práctica cómo es creo que va con ya uno ya viene con esa base ¿no? ¿sí? claro ustedes se dan cuenta que esta capacitación se podría demorar hasta 5 horas ¿no? y por el tema del tiempo se tiene que dividir en dos partes ¿sí? así que no se preocupen va a haber va a haber la segunda parte ya pero la 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 como ofrece César ¿ya chicos? ¿hace alguna consulta? profesor buenas noches una consulta ¿hay algún tipo de plantilla que se puede utilizar para la precisión para poner este sistema minifico? claro mira en la la siguiente clase que vamos a ir coordinando con William ¿ya? vamos a hacer vamos a llevarlo más a la práctica y le voy a enseñar cómo hacer la plantilla una plantilla minifix que bueno artesanalmente yo lo yo lo hacía para para hacer estas estas uniones ¿sí? pero igual igual vamos a tenerlo pendiente para la siguiente clase William tenemos eso pendiente si esto no se preocupen chicos esto tiene la segunda parte por el tema de que quizás se está dividiendo para no hacer la larga pero tiene dos partes la parte teórica de Ugría les explicó y también la parte práctica que va a ser ya coordinando con César toda la dinámica así que no se preocupen ¿ya? ¿alguna otra consulta más? sí y lo siguiente y lo siguiente o sea también un poco de que les había mencionado al inicio la importancia del tipo aglomerado que tú estés utilizando o sea si bien es cierto puedes hacer tú las perforaciones y todo pero si no tienes un buen aglomerado de melamina ¿no? un buen aglomerado del tablero en realidad las perforaciones como que no te como que no te saldrían tan limpias y eso se traslada que también el tipo de sistema tendría un mejor un menor tiempo de vida ¿no? ponemos como ejemplo nuevamente a los clásicos muebles RTA que encontramos en tiendas comerciales estos tipos de muebles RTA por lo general sus aglomerados son muy pobres ¿no? ¿qué quiere decir esto? que se encuentran mucho vacíos en la parte estructural se puede generar la perforación se puede hacer pero cuando generas un movimiento brusco de la estructura o solamente lo quieres mover para hacer una limpieza o trasladarlo a otro lugar al ser pobre el aglomerado esta misma perforación que has hecho que es muy delicada como hemos visto o sea estás teniendo 13 milímetros de perforación y tienes una tolerancia mínima para que no para que no salga al otro lado ¿sí? creyamente y también aquí hay una una franja ligera de melamina que estaría soportando pero si el aglomerado es muy pobre ¿qué va a suceder? un mínimo un mínimo movimiento como hay una especie de como están unidas entre los dos va a ser una acción de palanca abriendo mucho más la perforación quizá o dañándose por completo ¿no? y eso es y es por eso y ese es el motivo que muchas veces estos muebles RTA suelen tamalearse ¿no? suelen generar inestabilidad por el aglomerado o sea y es más o sea pues hasta el mismo sistema que está ahí sirve porque yo he rescatado muchos de esos y hasta yo los he probado y pero el mismo aglomerado como que no resulta tanto es por eso que me detuve un poquito a hablar de la importancia del MDP que tiene melamina que es muy compacto la cual te permite hacer estas perforaciones o estas dobles perforaciones como encontramos ahí o perforaciones para tarugos hasta bueno han utilizado las perforaciones crack también y ha ido muy bien ¿no? entonces un poco acompañar ese tema técnico que hemos visualizado y estimados una consulta César y en cuanto al tablero en cuanto al tablero sí de de esto por ejemplo si yo lo uso este sistema para el tema en un baño habría un problema ya a ver primero sí pero o sea uno que nosotros tenemos la melamina resistente a la humedad entonces esta característica de resistente a la humedad está en el aglomerado de forma interna cuando utilizamos esta aplicación estas estos accesorios sellan en parte el aglomerado evitando en un cierto porcentaje que ingrese la humedad en la parte interna ahora o sea no hay ningún problema ¿ya? pero hay que tener en cuenta en dónde en dónde va a ser expuesto o sea o qué tan qué tan expuesto va a estar a la parte a la parte al al agua o algo así ¿no? o sea evitar eso hay que evitar eso ahora la ventaja la ventaja es que estas uniones por lo general van en la parte interna ¿no? esto es algo muy obvio va en la parte interna al estar en la parte interna o sea ya está se genera una especie de protección porque no va a estar en contacto directo con el ambiente ¿no? sino que va a estar protegido por las mismas puertas o la estructura que pueda tener entonces eso eso William ¿se sería recomendable ¿por qué? porque ustedes sabemos que los niños muchas veces sacan las tapas ¿no? de los tornillos y podría quedar descubierto esa parte claro pero esta perforación estaría de forma interna entonces como que como que no estaría o sea hay muchas casuísticas ¿no? mira de mi criterio de mi parte te digo que no habría ningún problema ¿por qué? porque las puertas están porque estas perforaciones están de forma interna no están tanto a la vista ¿sí? porque siempre están en las partes superiores o en las partes este en las partes bajas de una repisa ¿no? entonces como es no sería de tan tan de tan fácil acceso para un niño creo yo ¿no? versus un tablero de versus una unión de de muebles con tornillos entonces ahí el niño sí le quita el el tapatornillo autoadhesivo ¿no? fácilmente claro claro sí algunos temas chicos para ya finalizar la primera parte de la charla porque va a haber una segunda parte así que no se preocupen todo claro se agradece todo claro chicos los contactos de las tiendas ya César les va a decir ahorita a ver César están consultando claro a ver mira primero los invito a que entren a la página web ¿sí? o sea ese es lo primero que ingresen a la página web lo siguiente es que directamente a la página vas a poder encontrar la serie perdón bueno está en la serie como hacer vas a poder encontrar manuales de muebles para que lo puedas descargar y lo puedas replicar pero en la parte superior en la franja superior hay una sección que dice dónde comprar ¿no? y justamente les voy a enviar justamente les estoy les estoy enviando por el chat el enlace para que ustedes puedan buscar las tiendas que se acercan a su domicilio ¿sí? ahora entendiendo que hay personas de todo el Perú ahí he visto unas personas de Bolivia no sé si hay de otro país también pero esto es básicamente para la gente de Perú ahora si están en otro país Colombia Bolivia ¿no? en la página que es arauco.com vas a poder encontrar la sección de países ¿sí? la sección de países ahí vas a encontrar bueno en el caso del país que sea ¿no? tenemos sitios en Cusco estamos en Arequipa estamos en en Huancayo Eric hemos hemos empezado a vender ahí en una sola tienda que es Universal ¿no? así que que puedes ir ahí tenemos distribuidores en muchos sitios así que pueden ingresar a la parte donde comprar y hay un filtro muy 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 interactivo muy fácil vas a ubicar el departamento ciudad y distrito y si algunos tienen compra online ¿no? o si quieres lo desmarcas y todos tienen el enlace Whatsapp o la mayoría creo el 80% tienen tienen el Whatsapp este el número Whatsapp ahí vinculado para que ustedes simplemente lo lo tilden lo lo cliquen o lo toquen y les dirija al al número Whatsapp y hagan su consulta también en la página web vas a poder descargar los certificados de melamina Vesto en este caso el certificado antimicrobiano que hemos mencionado justamente uno de sus compañeros estaba solicitando puedes puedes descargarlo fichas técnicas también ¿no? entonces vamos a estar así al pendiente de todo eso bueno bueno William igual agradecerte por este espacio que nos brindas como sabrán tenemos esta esta alianza corporativa con SDIMFOR la cual vamos a estar participando continuamente con las con las capacitaciones cualquier consulta que tengan de la marca pueden hacérselas llegar a a William ¿no? y William si tiene alguna duda ¿sí? porque William también ya está capacitado por nosotros este nos puede hacer llegar a a a mí o al al equipo ¿no? así que bueno nuevamente muy agradecido y esperando que se sigan cuidando y en algún momento quizá William ya empieces a impartir tus charlas por todo el Perú si pues chicos entonces va a haber la segunda parte ya este mes ¿no? de hecho ya y como César también tenemos ahí planeado el tema de diseño y el tema de armado de muebles gamer ¿no? lo tenemos ahí ¿no? para futuro sí claro se vienen algunas novedades con con Slinfor en capacitaciones ¿no? según también lo que pían vamos a estar desarrollándolas para que en parte se complementen ¿no? con lo que están aprendiendo así que William ahí estamos al pendiente ¿sí? claro ya pues chicos muy buenas tardes le envié la grabación de la de la sesión de hoy día ¿sí? atentos a su grupo de WhatsApp un fuerte abrazo gracias César por todo ¿alguna consulta más? sí no bueno eso sería todo William muchas gracias a todos por la por las gracias que me están dando gracias 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 chicos gracias ya se viene ya vinimos con todo un fuerte abrazo gracias César gracias chicos gracias gracias gracias